Empecé con acuicultura muy educativa, lo que sería un acuario de grandes dimensiones en el acuarium de Barcelona y a cabo de unos años pues pasé a lo que sería transferencia de investigación a empresa y fue cuando conocí la instalación que en aquel momento tenía otro nombre, abandonada, que decidí reconvertirla y recuperarla. Nuestro objetivo es mucho la educación, trabajamos mucho con niños enseñando lo que es la acuicultura, porque realmente la acuicultura no se conoce. También estamos en tema de peces para repoblación, trabajando en lo que es la trucha común, estamos con proyectos de investigación en lo que sería la trucha de linaje mediterráneo, con un proyecto muy interesante con análisis a nivel genético. Enseñamos a pescar y puedes degustar la trucha, que es una manera también de darle un valor a este producto. Y lo último que hemos hecho es cerrar el ciclo de la acuicultura y estamos trabajando en acuaponia, es decir, los peces no está en circuito abierto esta zona, sino que está en circuito cerrado y lo que sacan los peces o eliminan los peces al final acaba siendo un nutriente para las plantas, por eso hemos montado a los niños unos acuarios con peces autóctonas y con lechugas, para que entiendan este concepto de lo que podríamos decir podría ser una agricultura del futuro, que no tiene consumo de agua. Estamos perdidos en la montaña, por tanto este agua es agua de manantial que no ha pasado por ninguna población ni por ningún río. Y por otro que el agua circula durante dos kilómetros, que es la instalación porque son diferentes niveles de balsas, funciona por gravedad. Fuimos recuperando espacios, cobertizos que nos hemos convertido en aulas de educación, lavabos, bueno, todo con energías renovables. Trabajamos con placas solares, en la hatchery abajo, todo, todo y con una microtúrbina. Para las mujeres que piensan en emprender y tienen ilusión y vocación, que lo hagan. A veces hay días que acabas de hacer una cosa y te lo ha destrozado el viento, porque estoy con un viento, pero digo, bueno, mañana volverá a salir el sol. Entonces es muy duro, pero al día siguiente vuelve a salir el sol. Lo mejor de este premio es la fuerza que te da. Somos clave en el medio rural.